Sé cómo te sientes por esta pelea que se te avecina porque fui joven una vez, yo también, y te diré algo. Bueno, si no estuvieras aquí, tal vez no estaría vivo ahora. El hecho de estar trabajando aquí, tan bien como trabajas, me da, como se dice, un motivo, un poder para estar vivo. Porque creo que las personas mueren a veces cuando ya no quieren vivir. La naturaleza es más sabia de lo que se cree. Y la naturaleza es más sabia de lo que se cree. Poco a poco perdemos a los amigos, lo perdemos todo. Perdemos y perdemos hasta que decimos, ¿sabes qué rayos estoy haciendo aquí? No tengo razones para continuar, pero contigo, muchacho, tengo razones para continuar. Y voy a estar vivo, y te observaré ser bueno. Y yo nunca te abandonaré. Y yo nunca te abandonaré hasta que eso pase. Porque, cuando te dije, no solo sabrás cómo pelear, podrás ocuparte de ti también, fuera del ring, ¿me entiendes, muchacho? Y yo, y sabes qué, ahora te tengo un pequeño obsequio. Amig, no tenías que hacerlo. Aguardo un momento. Es el objeto más favorito que tengo sobre la faz de la Tierra. Es un pequeño guante. Y ahora te lo doy a ti. Y va a ser como un ángel que se encuentra detrás de ti. Si alguna vez te hieren y sientes que vas a caer, este ángel te susurrará en el oído. Te irá, de pie, hijo de perra. Porque Mickey te ama. ¿Entendiste? Gracias, Mickey. De nada. Yo también te quiero. Cielos, ve tras él, acábalo. Sí. Gracias. Tú fuiste el ángel.